Un país que no conocemos, un país que ha estado... Vuelven las conversaciones en la mañana con el informativo Nuestra Gente. De lunes a viernes a las 8 de la mañana por el Canal 2, el canal de Nuestra Gente. A continuación, informativo Nuestra Gente. El siguiente programa es apto para toda la familia. Buenos días a todas las personas que se conectan con el informativo Nuestra Gente. Mi nombre es Laura Cruz y comenzamos hablando de la noticia del fin de semana. El asesinato de la mayora Carmelina Yule Pavi, quien murió el 17 de marzo de este año por las heridas que le propinaron ataques del MC en Toribido, Cauca. La mayora tenía 52 años, era parte de la Guardia Indígena, fue coordinadora en el 2009 del tejido Mujer del Resguardo de Toribido, tejedora y Nazayuve Hablante. La mayora tuvo que enfrentar el asesinato de sus dos hijos, uno en el año 2020 y otro en el 2021. A ambos los violentos les quitaron la vida en la vereda La Bodega, mismo lugar donde el día sábado fue asesinada. La vereda La Bodega en Toribido, para hacer un contexto, ha sido en reiteradas ocasiones víctima de las amenazas contra los pueblos indígenas que defienden y controlan el territorio, lo cual va en contravía de intereses económicos y de guerra. Indicó un informe sobre derechos humanos y violencia política del CIDNE. Además, la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca, Asim, dijo, el Gobierno Nacional no puede quedarse de brazos cruzados ante estos reiterados ataques que las disidencias hacen contra el pueblo Nasa y en nuestras estructuras organizativas. En consecuencia de la muerte de la mayora, el Gobierno suspendió el cese al fuego con las disidencias de alias Mordiscos. Mencionamos esta noticia porque es la líder número 34 que ha sido asesinada este año y además porque el fin de semana, el día viernes exactamente, los indígenas del suroccidente colombiano, conformados por indígenas de Nariño, Huila, Cauca, Caldas, hicieron varios llamados al presidente y lo convocaron en Puerto Resistencia el viernes. La visita del presidente generó polémicas por algunas declaraciones que dio, pero al inicio de este programa nos vamos a concentrar en las exigencias que hacen los indígenas. Lo primero que dicen los indígenas es un camino hacia la paz a través de un amplio proceso de participación social y comunitario en zonas como el norte del departamento del Cauca, territorio en el cual el día de hoy se vive un profundo conflicto armado que ha enfrentado duramente a las comunidades con organizaciones armadas como el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, que ante los hechos del fin de semana se mantienen en mesas de diálogos con el Gobierno Nacional, pero con la declaratoria de esta ruptura del cese al fuego pactado a partir del hostigamiento armado de este fin de semana y el homicidio de la lideresa indígena en Tacuayón, que claramente constituye una grave infracción al derecho internacional humanitario. Invitó a producción a oír las declaraciones de Vicky Donéis. Ella es una lideresa del 71, reconocida en el movimiento estudiantil, quien estuvo en el evento del día viernes que convocó a muchas organizaciones sociales, a pueblos indígenas, campesinos, afros, entre otros. Bueno, hay que señalar que el presidente dijo que el primero de abril se reuniría, se reuniría con la minga para tratar de llegar a una conciliación y además de que esta paz llegue a los territorios, porque los pueblos indígenas, acordémonos, son los que han sido más violentados por los grupos al margen de la ley y fueron esenciales en las votaciones y también en el paro nacional del año 2021. Vamos a escuchar las declaraciones de Vicky Donéis. Las comunidades, los campesinos y todas las organizaciones estamos tejiendo, ayudando a tejer unas propuestas, unas propuestas que permiten transformar la verdadera paz, que nos permiten alcanzar ese sueño que siempre han tenido los campesinos, los indígenas, los colombianos y todo el sector social. El discurso de Gustavo Petro ha hecho insistencia de por qué no volver este monumento de la resistencia un monumento nacional. Creo que hay que apoyar esa iniciativa que es muy importante, pero también quiero recordarle al presidente Petro que todavía muchos jóvenes están en prisión, muchos jóvenes de la primera línea sindicados de falsos positivos judiciales por una fiscalía amañada. Seguimos esperando la libertad de los compañeros, seguimos esperando la intervención de este gobierno para que se haga justicia con los jóvenes de la primera línea, para que se haga justicia frente a los compañeros asesinados de todos los líderes sociales, que esta violencia pare, que el ejército se movilice para parar esta violencia, que las poblaciones populares se movilicen, que sigamos el ejemplo de la minga indígena para organizar a los sectores populares y construir poder popular. La nueva fiscal es una persona correcta y honesta que espero que trate de que se haga justicia en este país y justicia con los jóvenes que fueron los que permitieron, entre otras, el acceso al poder de los sectores de Petro. Ahora, que eso se va a garantizar, no. Lo único que garantiza realmente que tengamos éxito, no solamente en sacar a los muchachos de la cárcel, sino también en lograr unas reformas mínimas, mínimas, que está proponiendo este gobierno, porque no propone ninguna transformación revolucionaria. Como Petro mismo lo dice, son reformas elementales para garantizar una relativa modernización de este país. Entonces, lo único que garantiza, no solamente la libertad de los muchachos, sino la posibilidad de avanzar, es la movilización y la organización popular. Autogestión, autoorganización. Bueno, escuchábamos algunas impresiones de las personas que asistieron el 15 de marzo a Puerto Resistencia, donde estuvo el presidente con varias personas de su gobierno. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestros invitados, profesor Carlos González, Alberto Moreno, bienvenido al informativo de nuestra gente, y Alberto Bejarano, y la exministra y doctora Carolina Corcho, quien nos acompaña a través de una llamada telefónica. Carolina, bienvenida al informativo de nuestra gente. Muchas gracias, un saludo muy especial a la audiencia del informativo de nuestra gente. Carolina, quiero comenzar con usted, porque sé que está un poco de afán y podemos comprenderlo. Quiero preguntarle, ¿cuál es el balance de la convocatoria del presidente de la República, Gustavo Petro, el pasado 17 de marzo en Puerto Resistencia, a una asamblea constituyente? Allí el presidente también habló de la reforma, sobre todo de la reforma a la salud. Bueno, lo primero que hay que decir es que lo que demostró la amplia convocatoria del presidente en Puerto Resistencia es que es un hombre que todavía, aun cuando los gobiernos siempre asumen un desgaste por la gobernabilidad en su primer año, todavía lo acompaña un fervor popular. Todavía los sectores del movimiento popular y su base social siguen firmes con la aspiración legítima que representa al presidente de un cambio para Colombia. Eso queda demostrado allí. Sí, ahora bien, sobre la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, pues yo creo que el presidente sabe, así como todos sabemos, que la Asamblea Nacional Constituyente es un derecho constitucional, está consignado la posibilidad de su convocatoria, pero esta pasa por el Congreso de la República y esta pasa por un aval de la Corte Constitucional. Y lo que quiere connotar el presidente, tanto considero yo, o lo que yo interpreto, que él vaya a hacer eso, porque efectivamente no tiene las posibilidades congresionales, sino que está invitando a una reflexión política. ¿Cuál es la reflexión política? Claramente hay una apuesta popular por el cambio de Colombia, pero las instituciones del régimen político colombiano en sus mayorías, no todos, porque hay congresistas que están en esta línea, se oponen y obstruyen el cambio en Colombia. Este es el caso, por ejemplo, del lamentable fallo inentendible, incomprensible de la Corte Constitucional respecto al tema de regalías e impuestos a las transnacionales extractivistas mineras, donde hay una pérdida billonaria para el país en términos de tener efectos y regalías. Esto es inconcebible, esto es un retroceso en términos de la Constitución, pero es la realidad de que hay un retroceso en términos de los derechos fundamentales que se habían conseguido con varias Cortes. Pero aparte de eso, esto tiene que ver con el obstruccionismo ejercido por sectores mayoritarios del Congreso de la República, en este momento el Senado de la República, para oponerse a las reformas sociales, específicamente en este caso la reforma a la salud, sin presentar ninguna alternativa al cambio y sin que esa obstrucción tenga alguna argumentación de fondo. La argumentación es ninguna. Yo acabo de dar una reprensa el viernes con la ciudadanía bodacense, desde Bodacán, la Cumbre Social y Política, hago un análisis de la ponencia. La ponencia sigue recabando sobre mentiras, sobre fake news, siendo un documento público, de nada más y nada menos la máxima corporación del legislativo en Colombia, de los tres poderes públicos, un desconocimiento profundo de las problemáticas del pueblo colombiano y una reproducción, las mentiras desmentidas por muchos meses, a un solo gremio del país llamado ASEMI-EPS, es decir, la ponencia es la reproducción exacta de todas las afirmaciones falaces que ha hecho ASEMI en un documento firmado por ocho senadores en el Congreso de la República. Entre ellos, perdóneme, doctora Carolina, Berenice Bedoya, del Partido Alianza Social Independiente, dice que las EPS llevan tres décadas de experiencia y que no se puede tirar a la basura la experiencia que ellas tienen y hay que hacerle seguimiento. Ariel Ávila también dice que el gobierno, en vez de estar proponiendo una asamblea constitucional, debería sentarse a gestionar y hacer acuerdos con el Senado para que pase la reforma en un 30-40%. ¿Usted siente que si se sientan a negociar y se llega a un 30-40% se va a perder lo fundamental de la reforma a la salud? Pues mire, lo que pasa es que nosotros no hemos negociado ese 30-40%. Nosotros hicimos unas mesas, yo salgo del gobierno inclusive por eso, porque en un momento acusaban los partidos un conservador y liberal que yo era supuestamente el obstáculo para que ellos votaran la reforma, yo me hice a un lado, bueno, si el problema soy yo, entonces votenla, pero tampoco. Pero en la Cámara de Representantes aprobó el acuerdo, el gobierno hizo una serie de concesiones entre el 90, la mayoría de esas las hicimos en las mesas que trabajamos con el presidente y los presidentes de los tres partidos. Entonces, ¿cómo ahora, después de que se hizo un acuerdo que cambió sustancialmente el articulado que se radicó, es muy distinto al que salió de la Cámara, se mantuvieron las esencias, los cambios? Entonces, ¿esos mismos partidos cómo van a decir que no hubo proceso de concertación si con ellos se concertó? Entonces, lo que uno ve es un afán de obstruccionismo irresponsable, porque no presenta ninguna alternativa de más, el sector salud está en caída libre, y no es como mentirosamente lo afirma Semi la ponencia por responsabilidad del presidente Gustavo Petro, es por responsabilidad de los propios gobiernos de ellos, que dejaron acumular un déficit en el sistema, que en muchos casos puede ser un desfalco, de 37.4 billones de pesos. Fue por ellos. Ellos dejaron acumular esa crisis y ahora en el momento en que el país tiene una reforma para enfrentar la crisis, porque la reforma enfrenta a cada uno de los problemas del sistema. El sistema no tiene acceso universal. Puede haber carnet universal. Universalmente, el colombiano puede acceder a la estampita del Niño Dios a lo que quiera. Muchos de ellos, el carnet de rey mensosidad, para muchos colombianos puede ser lo mismo que la estampita del Niño Dios y la Virgen María. No sé cuál de los dos le pueda servir más. Pero el acceso tiene que ver con que efectivamente haya infraestructura allí, personal de la salud allí, entrega medicamentos en todo el territorio. Por eso la reforma diseñó un sistema de atención primaria en salud que venía financiado por recursos de la reforma tributaria aprobada por el Sistema General de Participaciones y crea la fuente de financiación sin afectar con esa financiación los tratamientos de la mediana, alta, complejidad, enfermedad de huérfana, etc. El segundo problema es que las EPS no son aseguradoras. No tienen mecanismos de reaseguro. Solo cinco de ellas cumplen. Las demás tendrían que ser liquidadas. La respuesta de la reforma es ya no pueden seguir asumiendo la gestión del riesgo financiero. Esa gestión la debe asumir el ADRES, quien debe ser un pagador único, porque no podemos seguir en Colombia. Liquide una EPS, habrá otra, vuelve y liquide, habrá otra y arrase con la red de prestación de servicios. Esto se traslada al ADRES, quien hace el pago directo a las clínicas y los hospitales. De otro lado, esto es un sistema opaco, no transparente, oscuro, muy vulnerable a la corrupción, donde clientelas políticas y negocios particulares hacen uso de estos recursos. para eso habíamos creado, porque aquí el ADRES entrega 82 billones de pesos a las EPS al año. ¡Billones! Es equivalente como 82 millones de salarios de los colombianos se le entrega anual a las EPS. A Sanitas, el año pasado, se le entregaron 10 billones de pesos. Esto es equivalente a que se entrega más a una sola EPS que a toda la financiación del sistema público de educación superior en Colombia. Imagínense, plata de los colombianos, eso no es plata de ellos, de los colombianos. Doctora Carolina, ya que hablamos de los colombianos, para algunos lo que hace el presidente el día viernes es pedir un espaldarazo también a sus reformas y a todo el proyecto reformista que tiene. En el paro nacional, uno de los sectores protagonistas fue el sector salud con las brigadas médicas. ¿Por qué este sector salud que estuvo en las calles no ha salido a movilizarse? Por mencionar la marcha de hace un mes, pero si uno ve generalmente se ve muy débil el sector salud, los trabajadores del sector salud que también han sido golpeados por la ley 100 y no salen a las calles a protestar. ¿Por qué la gente no está saliendo a respaldar la reforma a la salud? Porque el sector salud es un sector especialmente vulnerable y cooptado por el neoliberalismo. Fíjese usted que cuando llegaron las reformas del neoliberalismo en la década de los 90, el neoliberalismo nunca pudo desmantelar el sector educativo. Su sindicato se mantuvo firme. Los profesores están sindicalizados y organizados y son una fuerza organizada que es un contrapeso a las políticas públicas gubernamentales y a los distintos estamentos privados que quieran mediar la educación pública. El sector salud acabaron con todo eso con la liquidación del seguro social acabaron con los sindicatos. El sector salud no está organizado ni sindicalizado. No tiene organizaciones fuertes a nivel nacional. Son 800 o 900 organizaciones o hasta más y cada una con día 20 o 25 el sindicalismo digamos está muy debilitado. Antoc que era la organización más fuerte tuvo que sufrir una embestida cuando los recursos de la salud fueron manejados por el paramilitarismo mataron mucha parte de la dirigencia que resistió en Antoc de la dirigencia médica entonces hubo una andanada muy dura o sea si hubo una política pública que el neoliberalismo cogió a sangre y fuego y además a través de la tecnocracia de sus gobiernos en acuerdo de esa tecnocracia con la clientela política para apabullar por el sector salud. Es un sector muy débil en términos organizativos y movilizaciones y esto se refleja en la actual circunstancia aparte de eso de que tú tienes individualmente cada trabajador está menguado 80% precarizados en forma de esclavitud y eso dificulta digamos y eso que estoy dando es una explicación no una justificación pero esa es la realidad de lo que ha pasado en estas tres décadas. Doctora Carolina para terminar el presidente convoca a la Casa de Nariño a los senadores de la Comisión Séptima para hablar el Centro Democrático dijo que no iba a asistir a esta reunión en estos momentos el presidente está en esa reunión ¿usted piensa que esta reunión puede permitir que la reforma a la salud avance? Pues yo espero que algunos hay algunos senadores allí pues que están en la lógica obstruccionista de no presentar alternativas al país un día la reforma la crisis sigue y el sistema sigue cayendo en picada por eso es una decisión irresponsable esa ponencia de archivo yo espero pues uno tiene fe en que algunos de ellos tengan ativos de su entidad pero si no lo tuviera el país tiene que tomar decisiones y enfrentarse a una crisis muy dura que ya viene acumulada desde hace muchos años de la salud allí está la irresponsabilidad la mezquindad de algunos opositores que se ríen y se burlan del pueblo colombiano porque es que esto es muy grave no para el gobierno es para el país para toda la ciudadanía lo que está pasando es muy grave lo que se está viviendo hoy de la profundización de la crisis no es por la reforma es porque el modelo ya está en sus últimos expertores el sistema no da más la reforma ¿qué pasaría si no se reforma el sistema de salud hoy en Colombia que cabe la posibilidad que lo haga con un gobierno progresista que es uno de los pocos que ha tenido Colombia? si no se reforma sobre si viene la crisis vienen situaciones muy duras porque el gobierno no tiene posibilidad por decreto de resolver muchos de los temas por decreto es muy difícil que resuelva el tema entonces lo que sobreviene es una crisis profunda ya en ese momento habrá que analizar cuáles serían las alternativas que va a encontrar el país respecto a eso pero la situación no se ve nada fácil nada pero nada fácil esa es la irresponsabilidad de los ocho senadores que están pensando en el corto plazo no están pensando en el país en el mediano y largo plazo realmente es una calamidad que no tengamos un congreso y unos senadores a la altura de una situación tan grave que tiene que ver con la vida de los colombianos bueno son nueve senadores doctora Carolina le agradezco mucho por haberse conectado con el informativo nuestra gente los micrófonos del canal están abiertos para usted muchísimas gracias y que tenga buen día bueno dale un abrazo que estés bien igualmente que estés bien un saludo para la audiencia chao bueno escuchábamos a la doctora Carolina Corcho ministra de salud y los invitó a ver la intervención del presidente Petro el día viernes en Puerto Resistencia entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa derrotado son las transformaciones de esas instituciones los que se tienen que presentar no es el pueblo el que se va es la institución la que cambia esa es la historia de la democracia y de los pueblos libres y por tanto si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente Colombia no se tiene que arrodillar el triunfo popular ya vamos al presidente Petro quiero comenzar con usted profesor Carlos profesor de la Univalle y constitucionalista ¿cuál es el balance que se hace de las declaraciones del presidente Petro? ¿cuál es el balance que usted hace profesor? bueno muy buenos días gracias Laura a los dos Albertos que nos acompañan y a todos los que nos están siguiendo en este informativo nuestra gente del canal 2 bueno indudablemente después de la del pronunciamiento del discurso del presidente Petro varias ideas se suscitan y yo empezaría por decir ¿cuál es la esencia del discurso? la esencia del discurso es la asamblea constituyente no es ni que era la convocatoria es la mención a una asamblea constituyente y lo digo porque Petro es un hombre astuto inteligente ex senador de la república congresista por muchos años y sabe las implicaciones de una convocatoria de una asamblea constituyente o sea él sabe qué trámite requiere eso y obviamente sabe que difícilmente podría él en su gobierno tramitar una convocatoria ya hace aclaraciones hoy en el tiempo de que no es para este gobierno que podría ser para empezar a trabajarla para otra segundo además del tiempo es el trámite en un congreso que le es totalmente adverso total y absolutamente adverso para pretender una convocatoria a una constituyente favorable a las reformas que él quiere presentar tercero la realidad concreta de los números que no mienten para pasar una constitución favorable a las reformas que quiere el presidente Petro necesita 14 millones de votos cifras redondas creo que el último conteo de votos sumando otras fuerzas que hoy ya no están llegó a 11 millones creo que los votos de Petro con todo el movimiento de izquierda realmente son 7 millones y se necesitan 14 es decir estas cuentas para mí no tengo ninguna duda que Petro la sabe y conoce el estado de cosas entonces por eso digo creo que la esencia no está allí ese es un elemento importante de una discusión político-jurídica pero yo creo que Petro nombró otras cosas de mucho más fondo en su discurso yo creo que hubo algunas aseveraciones que toman por sorpresa a todos los que estuvimos oyendo el discurso al centro de la conversación que era la minga indígena con las tres propuestas que se le estaban planteando y creo que hay cosas mucho más importantes no negando que este asunto es importante pero que en términos pragmáticos Petro sabe que por ahí no es Petro sabe que por ahí no es y lo otro para finalizar este primer comentario quiero llamar la atención para que la audiencia en Google lo pueden encontrar ahí está el texto es un señor que se llama Ferdinand Lasalle Ferdinand Lasalle viendo la Francia pruxiana en 1852 más o menos el tipo está viendo lo que le está pasando a esa Francia convulsionada de la que Mars incluso hace un texto que se llama las revoluciones en Francia y Lasalle que era parcero como dicen los muchachos de Mars está viendo esa convulsión y él era un constitucionalista y lo invitan a que de una conferencia sobre qué es una constitución y Lasalle hace un hallazgo sociológico define que es una constitución de una perspectiva histórico-sociológica resumen de esto una constitución es la sumatoria de los factores reales de poder esa queja de Petro hoy frente a por qué no se puede aplicar la constitución tiene que ver con que es que la constitución del 91 por más que conozcamos la historia de cómo se construyó obedece a la sumatoria de los factores reales de poder una nueva constitución obedecerá a la sumatoria de los factores reales de poder que no son sólo los institucionales hay factores reales de poder que no son institucionales que son legales pero hay unos ilegales con muchísimo poder más poder inclusive que muchos institucionales y que muchos legales entonces pongo esto porque para decir la alternativa es una asamblea constituyente en el cálculo de Petro yo sé y estoy absolutamente seguro que él sabe que no por eso cuáles son los otros mensajes que hubo el viernes en ese discurso qué es lo que está diciendo Petro de cómo solucionamos una absoluta sin salida para este pueblo no sólo en el ámbito de las reformas sino en el tema de la paz rechazable y repudiable y creo que en el nombre del canal tenemos que rechazar lo que ha ocurrido contra la población indígena una vez terminada una manifestación de la minga indígena en Cali o sea eso es absolutamente un desafío para una propuesta bien intencionada de sacar adelante este país sobre todo que el discurso de la minga comienza hagamos caminos de paz también nos encontramos Alberto Moreno él fue militante del partido comunista marxista leninista y EPL además de EPL asesor sindical de la USO y activista social Alberto bienvenido al informativo nuestra gente bien buenas ¿cómo estás Laura? ¿qué tal? bueno aunque el profesor Carlos dice que realmente la propuesta del presidente no es una asamblea constituyente que podría estar muy lejos esto también nos da pie para analizar la constitución del 91 porque muchos politólogos y juristas han señalado que es la más garantista ¿usted qué cambiaría la constitución del 91 o dónde están los errores de la constitución por mencionar ley 100 hay dos cosas que son claves para entender lo que fue la constituyente del 91 la primera es que se convocó en un momento de crisis profunda crisis no solamente desde el punto de vista institucional sino desde el punto de vista social el narcotráfico había copado todos los procesos la situación del movimiento guerrillero venía en ofensiva y había una situación de lucha social muy fuerte en ese periodo lo que nosotros decíamos en esa época era que una constituyente en ese momento era clave para romperle la columna vertebral a la constitución de Núñez del 86 eso era lo fundamental demostrar que esa constitución era ilegal que fue montada sobre la base del curubito de los partidos tradicionales y no solo la base de la convocatoria del constituyente primario o sea el pueblo en general ese es un aspecto lo segundo es que había una crisis también en el movimiento sindical se agrupó se trató de reagrupar el movimiento sindical ahí nace la CUT nace la unidad pues que se planteó pero al mismo tiempo había una ofensiva de la extrema derecha o sea era una tenaza porque el movimiento sindical quedó amarrado quienes dirigieron la primera la primera etapa del movimiento sindical en la CUT fueron los que hoy hicieron parte del gobierno de Uribe ese es un aspecto que hay que tenerlo claro fue un proceso donde amarraron al movimiento obrero y al mismo tiempo por la derecha hubo una masacre que fueron más de 10 mil dirigentes sociales asesinados no solamente fue los 6 mil de la UP o sea ahí hay una situación nueva que había que plantearla lo otro es vemos que una asamblea constituyente tiene que cruzarse por un programa un programa de fondo un programa que 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 contemple no solamente el área del problema de la salud sino todos los todos los 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 que dejó la constitución del 91 el libre mercado por ejemplo lo dejó abierto para los TLC dejó abierto un aparato que no tiene control para la el estamento por ejemplo la justicia la fiscalía quedó en el aire el banco la república quedó independiente en términos de que no hay un control de fondo que es lo que está pasando o sea hay una serie de cosas y lo otro es que legitimó todas todas las políticas que venían de la de la ofensiva del del capitalismo que es la ley 100 ley 50 ley 200 y lo legitimó la constituyente del 91 lo legitimó y también abrió con el libre mercado todo lo que tiene que ver con 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 los TLC hoy hoy vemos las consecuencias de eso y lo otro es que legitimó toda la política de privatización que arrancó con la crisis que se vivió a nivel mundial de la derrota del movimiento obrero inglés y el movimiento de los trabajadores aeroportuarios de los Estados Unidos Reagan y Thatcher arrancaron ese proceso Gaviria lo cogió y lo empezó a aplicar y lo dieron continuidad en lo que fue Uribe y toda esta toda esta toda esta banda pues de delincuencia que viene dirigiendo el Estado bueno Alberto en ese momento para mí el movimiento social estaba fortalecido el M19 acababa de firmar un acuerdo de paz y se lograron consensos pero en este momento usted considera que se podría plantear una constituyente del movimiento social de ese momento está preparado para eso yo pienso que si se plantea un programa de fondo claro que anticipe a la convocatoria a un referéndum para la asamblea constituyente si ese programa lo asumen los sectores sociales que vienen siendo víctimas de todo este proceso puede funcionar yo yo lo veo desde ese ángulo no desde la burocracia sindical y esto porque toda esa burocracia defiende sus intereses FECODE defiende 15 mil millones al mes entonces es una burocracia que no va a poner en riesgo lo demostró el 28A que no iban a poner en riesgo sus privilegios y sus intereses entonces por ahí habría que dar un debate a fondo reventar eso hay que reventarlo desde el punto de vista de la discusión y el debate y llamar al movimiento sobre todo sectores sociales que han sido afectados ahorita en estos momentos por la violencia que puedan jalonar un proceso y dar un debate a fondo yo pienso que es posible pero sobre la base de un programa claro y serio que permita jalonar sectores sociales que vienen siendo afectados por toda esta crisis bueno en contraste a FECODES y hubo otros protagonistas del paro nacional que pusieron el cuero como dicen ellos mismos son los jóvenes de primera línea bienvenido Alberto Bejarano al informativo de nuestra gente Alberto es comunicador social abogado en los últimos años ha sido abogado infensor de varios jóvenes de primera línea Alberto ¿por qué el presidente decide dar su discurso de una constituyente en Puerto Resistencia donde está el monumento un monumento que por demás ha sido polémico desde su creación? Bueno muy buenos días Laura muy buenos días a Carlos González Alberto que me acompaña Alberto Moreno que me acompaña acá en este set a toda la señal del canal 2 a todo el equipo del canal 2 yo quisiera responder tu pregunta pero antes de señalar que pues es la primera vez que estoy en estas en estas cámaras y en esta señal después del hecho trágico de la muerte de José Alberto Tejada y quiero decir que no es un hecho que escape a mi sensibilidad el hecho de estar hoy aquí ante estos micrófonos ante esta señal abierta democrática para discutir estos temas tan complejos y tan profundos y que si lo estamos haciendo es precisamente porque se dejó este espacio este legado yo quiero sumarme a todo el equipo y a todos los dolientes de esta muerte lamentable de este periodista de este reportero y este líder social por supuesto y decir que estamos aquí presentes viviendo y transmitiendo desde el espacio que él nos dejó en paz en su tumba y honrar la memoria de José Alberto Tejada bueno frente a tu pregunta Puerto Resistencia que también tiene mucho que ver con José Alberto Tejada también igual bueno evidentemente yo siento que hubo una puesta en escena profesor Carlos me parece que el gobierno o por lo menos el alto gobierno si concibió lo que estaba haciendo el viernes y en política usted sabe y sabemos que todo en política es preparado la política no es espontánea hay un fenómeno de espontaneidad que tiene que ver con las masas si se quiere o con las respuestas amplias de la sociedad pero los actores políticos preparan lo que hacen y lo que dicen la política tiene esa condición es organizada yo siento que si hubo un teatro una puesta en escena no escapa al quien hayan observado el evento de Puerto Resistencia primero el hecho de que era una confluencia la minga social y popular del todo el suroccidente es cierto que el gobierno a través de distintos procesos sociales de acompañamiento sobre todo a los temas de tierras apoya la convocatoria de la minga y se suma en algún momento dado ahí vimos muy activo a Giovanni Yule director de la unidad de restitución en todo lo que tuvo que ver con la organización de este proceso y esto es gobierno nacional pero también la tarima presidencial estaba prácticamente todo el alto gobierno estaban ministros estaban consejeros estaban funcionarios del altísimo del más alto nivel del gobierno nacional entonces yo siento que el gobierno sí iba a hacer un planteamiento de fondo ahora yo no sé hasta dónde todos los que estaban en tarima y la propia minga sabía que el presidente iba a terminar en un llamado al poder constituyente porque evidentemente un llamado al poder constituyente es una ruptura ahora ¿por qué lo hacen Puerto Resistencia? porque Puerto Resistencia simboliza una ruptura por supuesto de los poderes que el presidente Petro llama constituidos el mensaje de Puerto Resistencia evidentemente es al cambio y a la necesidad del cambio social y a la revuelta popular si se quiere en este contexto entonces yo siento que en esto todo estaba muy bien construido como proyecto como mensaje como puesta en escena ahora si esta sociedad o si los procesos sociales están en la sintonía de una asamblea nacional constituyente es algo que estará por verse porque yo siento que en algún sentido el presidente está muy solo también en esa puesta en escena que desarrolló el viernes pero que indudablemente abrió una discusión es decir se abrió el debate y hoy estamos en una mañana constituyente bueno el presidente hace un llamado también al movimiento popular entre ellos los jóvenes de Puerto Resistencia invito a producción por favor a que veamos la intervención que hace Rolando uno de los voceros de Puerto Resistencia muy buenas tardes este es el territorio de digna lucha y de resistencia que rinde hoy homenaje a la minga social y comunitaria del suroccidente colombiano y a nuestro gobierno del cambio encabezado por el señor presidente Gustavo Petro y la señora vicepresidenta Francia Márquez entonces es un doble honor honor que ustedes nos hacen y honor que le rendimos a este digno territorio como hemos llegado hasta aquí y estarán de acuerdos que para nadie ha sido fácil hemos caminado pasos históricos de esta digna lucha y hemos ofrendado además de nuestro sudor nuestra sangre y nuestra libertad y por nuestra amada nación no duraremos en volverlo a hacer una y otra vez avanzando en ese horizonte de la justicia social la minga caminando la palabra desde tiempos milenarios nos han enseñado a muchos como ser un guerrero como ser una guerrera por la justicia social y podemos decir que en el estallido social encontramos un coronario de ese andar la palabra nuestra nación es una conjunción de muchos pueblos y todos esos pueblos se identifican como en tantas gestas de aguerridas luchas y como en el día de hoy en su gran y altiva dignidad si para avanzar en ese horizonte de la justicia social tenemos que empeñar nuevamente víctimas de gobiernos que históricamente han dado la espalda al clamor popular bueno una de las conclusiones que me queda del líder de Puerto Resistencia o vocero de Puerto Resistencia en ese evento Rolando Quintero él dice si tenemos que dar la vida la volveremos a dar si debemos perder la libertad lo haremos y si nos tienen que volver a sacar los ojos lo haremos yo siento que la primera línea no ha avanzado en un tema político no hay una estructura política no hay un movimiento político ¿cómo analiza usted esta intervención de Rolando Quintero? yo siento que es de alguna manera una intervención emocional no es desde las emociones de todo lo que representa que un presidente de la república y todo el poder Alberto pero a dos años a casi tres años del paro nacional donde tantos jóvenes perdieron la vida 56 en el Valle del Cauca y además de los presos políticos que hay hay un momento para que ellos estén emocionales todavía porque por esa emoción muchos jóvenes murieron ¿no? y muchos jóvenes continúan presos no es momento de que la primera línea realmente tenga un proyecto social por ejemplo ¿qué primeras líneas viven todavía? hablemos de Chimi Resistencia hablemos del pase del aguante ahorita igual vamos a hablar de ese caso sí, no, en efecto sí, es un momento emocional uno podría decir es el mismo momento estamos tú dices que han pasado dos años yo siento que por ahí estamos en el mismo escenario de hace de hace dos años es decir no hemos avanzado mucho no hay no hay contenidos digamos visibles en el discurso de alguna manera es un discurso introductorio de presentaciones etcétera es una respuesta vuelvo y repito sobre lo emocional y seguramente hay un déficit seguramente hay un déficit en el contenido en la capacidad de proponer y yo vuelvo insisto en algo es un discurso que como el de la minga que por supuesto es distinto es de muchísimo más profundidad el discurso de la minga pero en ambos casos no se asomaba ni en el caso de Puerto Resistencia y sus liderazgos juveniles ni en el caso de la minga que es un tema mucho más complejo desde el punto de vista organizativo no se asomaba por ningún lado la propuesta de una ruptura del orden constitucional y o la convocatoria al poder constituyente en ese sentido creo que el presidente Petro pero yo jugaban de local además jugaban de local pero en ese sentido el presidente Petro sorprendió a sus compañeros de tarima porque fue mucho más allá digamos en la respuesta presidencial mucho más allá de lo que los interlocutores le estaban proponiendo y planteando evidentemente también señalar que pues estamos dispuestos a seguir aportando dolor y victimización de los jóvenes pues no deja de ser vuelvo y repito una respuesta emocional que por supuesto no tiene pues no tiene no tiene perspectiva es decir esa no es una respuesta digamos de un movimiento popular a la ofensiva profesor Carlos si es que yo creo que son tres años ahora en abril se cumplen los tres años y en la política también se es plasmático es plasmatismo es una cosa de resultados si yo puedo tener las elaboraciones pero bueno eso como se materializa y estamos a meses de una materialización en Cali donde la extrema derecha se toma otra vez el poder en Cali y en el departamento con primera línea disque con otro pensamiento con gobierno de cambio o sea es que eso es lo que a mi no me dice bueno con estas cuentas que acabamos de pasar como diablos como así que asamblea constituyente si tener las cuentas claritas si el 90% de los alcaldes son de extrema derecha dijo Petra en el mismo discurso de hace unos meses eso no es del de hace tres años de hace un par de meses entonces yo resumo este comentario diciendo es que no ha habido una decisión política no de crear un partido único que no va a ocurrir porque en la izquierda y en los llamados sectores progresistas entre comillas yo utilizo el término progresistas todavía sigue habiendo el canibalismo y parte de ese resultado es el canibalismo que hubo que los de la UP contra no sé quién que los de Colombia Humana que los del Polo o sea ese canibalismo se sigue expresando pero bueno en medio de esa realidad que con esa realidad variopinta Petro llega al poder como pacto histórico ¿por qué no consolidar el pacto histórico? es que nos hemos tragado tres años sin ninguna iniciativa de consolidar un movimiento que respalde al gobierno porque Petro está solo efectivamente Petro tiene masas cuando sale al balcón y sale a la calle de resto soporte todos los ataques 24-7 de los medios de comunicación de los mismos sectores populares uno oye la gente diciendo pendejada discúlpeme el término porque no hay un proceso de construcción de politización de la primera línea no hay un proceso de politización de los mismos que integran el pacto histórico es que aquí hay una deuda que el mismo Gustavo Petro y los sectores que están allá en las cúpulas no han querido desarrollar aquí han primado egoísmos crisis política claro claro no es nada más de la alternativa al otro lado también la tienen pero a nosotros nos interesa el nuestro entonces te respondes ¿por qué los jóvenes de la primera línea? pues ahí está una de las razones es esa profesor él hace un llamado a los jóvenes y a todo el sector popular ¿por qué estuvieron en los barrios a la hora de protestar? pues sí claro y da una recomendación o sea la próxima vez usted no vaya a cuidar su cuadra usted tiene que ir a rodear el poder porque no el poder le llega y claro esos son los mensajes y las palabras que para mí son más fuertes que la convocatoria de una asamblea constituyente yo creo que detrás de esto Petro la está pensando es de otra manera y efectivamente la constituyente es abrir un debate yo creo que la intencionalidad yo sí creo que muy emocional Petro se mira las masas allí y a lo mejor le salió improvisado eso es probable yo no creo yo creo que el lugar bueno es probable sí y el movimiento no da para que fuera una improvisación del presidente si uno mira el hilo conductor del discurso no iba para allá ¿por qué crees que convocó a todo su gobierno a ese evento a esa tarima? porque yo sí incluyendo inclusive la ligereza de convocar a la propia vicepresidente a una tarima donde estaba el presidente lo cual no deja de ser claro un desconocimiento claro las funciones de Estado y de la norma parece que subieron en campaña claro pero mire usted que en el decorado tampoco estaba la fuerza pública constitucionalmente definida no vimos en el telón de fondo fuerza pública porque yo sí creo que hay una nueva un nuevo repensar de este gobierno de Petro del gobierno integral con su vicepresidenta con sus altos funcionarios pensando en ¿para dónde va esto? o sea yo creo que este gobierno entiende que está acorralado que está acorralado porque las reformas pasan necesariamente por ese berraco congreso es que el triunfo de Petro no reformó dos cosas mi querido Alberto y audiencia que Petro haya llegado a la presidencia y que cualquiera así usted o yo el que aceptemos las reglas de juego de esta democracia no cambia así ganemos no cambia ni el sistema político ni el régimen político son dos categorías muy diferentes y puede llegar el que llegue con las reglas de juego que están establecidas y no va a cambiar ni el sistema político ni el régimen político eso es un asunto estructural y ganarse unas elecciones no resuelve un asunto estructural no lo resuelve es un asunto coyuntural para cuatro años porque aquí juegan vuelvo y digo para los que me están preguntando por el internet el texto de Ferdinand Lasalle se llama ¿qué es una constitución? donde define que hay factores reales de poder Petro ha entendido eso y Petro lo confesó en la conversa dice yo me he reunido con sectores incluso casi que dice que con Gilinski le resolvió el problema que tenía con el grupo con el GEA le resolvió ese problema centenario ya y se lo resolvió Petro ha entendido que hay unos factores reales de poder pero que tiene un límite por mucho que los concilie por más que los ha invitado dice ya me cansé ya estoy mamado de invitarlos de decirles yo creo que hay un agotamiento de las posibilidades y yo por eso creo que hay que releer y reescuchar mucho el discurso de Petro más allá de la convocatoria o de la insinuación de una asamblea constituyente y yo creo que hay una deuda efectivamente yo no soy amigo de echarle la culpa ni de responsabilizar a los jóvenes de primera línea yo creo que los actores políticos las organizaciones políticas los partidos políticos tienen la responsabilidad de que estemos en la foto de hace tres años Alberto usted lo dijo si estamos igualitos y eso es una responsabilidad política de los movimientos y partidos políticos muchas gracias profesor Carlos invito a producción por favor a poner el full de María Fernanda Cabal hablando de la ultraderecha que fue como comenzó el profesor Carlos Gustavo Petro se quitó la máscara ya reveló que se quiere quedar en el poder y lo hace ni más ni menos que en una marcha pagada a los indígenas del Cric en el símbolo de la violencia el desastre la destrucción y el dolor de Cali en Puerto Rellena ahí se sentía el a gusto con sus hordas sus hordas pagadas como las de Chávez y Maduro que no se le olvide que el 6M salimos todos más de 100 mil colombianos que no nos pagaron y no nos vamos a dejar quitar el país porque si él cree que sometió a la corte para que le votaran unas no va a someter al Congreso y no va a someter al pueblo colombiano a sus delirios emocionales y mentales bueno Alberto Moreno es delirante delirante es más que eso no además se defiende sus intereses no mire que María Fernanda Cabal dicen que es delirante pero hay mucha gente que le crea la delirante no es sí él defiende sus intereses como grupo sí hay dos cosas claves que hay que aquí aclarar la primera es que el estallido fue fue un proceso que fue la acumulación de muchas negaciones de muchas tragedias de mucha mucha ira eso fue la juventud que salió y dijo no aguantamos más no queremos más esto no queremos la droga no queremos las pandillas queremos otra cosa queremos visibilizarnos como seres humanos y eso fue lo que produjo el proceso no hubo un programa no hubo una dirección en ese proceso me parece a mí que es importante hacer un balance y sacar unas lecciones de lo que fue esa experiencia para futuras situaciones porque van a haber futuras situaciones eso no no podemos descartar eso lo otro es el que el que empiece a madurar un proceso yo siento que ahí Petro plantea una serie de elementos que son lo que está articulándose desde el punto de vista para que la base social empiece a tener un contenido distinto a lo que se vivió el 28A a mí me parece que abrió la discusión para empezar a crear un nuevo contenido un contenido distinto a lo que se vivió lo del 28A o sea a mí me parece que por ahí hay una dirección de ese proceso y lo otro es que esto tiene que empujarse con sectores sociales y tiene que armarse en comités y asociaciones en todos los sectores en barrios en las universidades en colegios y empezar a empujar un proceso que tiene que desembocar yo lo voy a plantear aquí abiertamente esto va a un paro nacional y hay que parar la producción para que empiece el proceso a andar distinto ¿por qué? porque el resto por ninguna parte yo no lo veo por el lado del Congreso realmente no hay una crisis hay una crisis del sector de izquierda muy fuerte y hay una crisis también de los otros sectores o sea todo el mundo está mirando a ver cómo salva su coroto eso es lo que está pasando una burguesía lumpen descompuesta que quiere salvar sus negocios que se les están perdiendo no solamente es el problema del narcotráfico es el negocio de la salud por ejemplo ahí es un negocio que come los paras come todo mundo entonces a mí me parece que ahí hay una crisis también entonces estamos planteando un debate y a ese debate hay que ir a fondo y ir construyendo un programa que direccione un proceso hacia una nueva hacia una sociedad distinta más sana esto está podrido eso es lo que yo quiero plantear Alberto María Fernanda Cabal hace tres aseveraciones para mí muy graves la minga fue paga la fiscal Petro incidió en la elección de fiscal y además el monumento a la resistencia yo quiero si producción nos puede colaborar poner una imagen del Instagram de María Fernanda Cabal donde pone la imagen del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez ella dice asesinado en el paso del comercio en Cali tirado de Río Cauca su cuerpo fue encontrado en el afluente es inverosímil la crueldad y la violencia de la guerrilla urbana en las calles de Cali descanse en paz compañero a mí me llama la atención que María Fernanda Cabal se acuerde del patrullero el día que el presidente dice de una asamblea constituyente en Cali me parece demasiada coincidencia y también me parece un atrevimiento un uso de una persona fallecida Alberto usted lleva el caso de los jóvenes del paso del aguante ¿cómo lee usted lo que hace María Fernanda Cabal esa publicación? Bueno ya que estamos hablando de María Fernanda Cabal yo siento que claro ella tiene una lógica más que delirante diría yo provocadora yo creo que ella es permanentemente en la lógica de la provocación pero ella también deja ver deja ver María Fernanda Cabal lo que está pensando ese sector de la extrema derecha yo por eso siento que hay que escucharla con mucha atención porque finalmente ella no esconde la política como si lo pueden hacer otros políticos hay otro espectro de política que viene esa es la lógica de la extrema derecha pero que te esconde lo que realmente están pensando pero en María Fernanda Cabal hay una verdadera digamos hay una hay una revelación política sin mayores ambajes ni confusiones de qué es lo que realmente están pensando y cuáles son sus opciones en el momento histórico en el que se encuentran ahora bien frente a tu pregunta concreta de la utilización del patrullero no en efecto pues esta es una provocación más ahora tiene tiene esa deja esa desagradable sensación de que se está utilizando la muerte de una la muerte violenta y dramática de una persona como con fines políticos la sola alusión de que María Fernanda Cabal le diga descansa compañero esta idea de que María Fernanda Cabal es la compañera de este policial pues definitivamente no deja ser una provocación aleve inclusive a la memoria de las víctimas y a la memoria de la familia de esta persona que evidentemente pues hoy no puede sobre el particular decir nada ni plantearlo yo no siento que María Fernanda Cabal sea compañera de la fuerza pública ni sea compañera de los policías ni de sus familiares que han fallecido en condiciones trágicas fruto de estos procesos de violencia por supuesto que lo que ella señala para ir rápidamente sobre ese tema la existencia de una guerrilla urbana eso no está probado en el expediente es decir no existe en el expediente una sola prueba en el caso del paso del aguante en el caso de Chimiresistencia en el caso del paso de Puerto Resistencia en los distintos escenarios en Siloe mismo también no existe una sola prueba judicial en los expedientes que permita hablar de una guerrilla urbana ¿Quiénes son los jóvenes que están acusados del asesinato del patrullero en el caso de los siete jóvenes que hoy enfrentan juicio en sede judicial es decir ante jueces de la república por los hechos de la muerte de Carlos Andrés Rincón Martínez evidentemente son jóvenes de la primera línea yo siento que ahí hay un juicio digámoslo que claro que es político pero que sobre todo es judicial tiene consecuencias judiciales y la fiscalía la fiscalía del exfiscal Barbosa ha llevado a juicio a seis jóvenes que son líderes de la primera línea ese es su común denominador qué es la primera línea o qué fue la primera línea definitivamente no hay una sola prueba repito que hayan sido un movimiento organizado insurgente con armas eso no existe en el proceso no existe una sola prueba de eso es decir es una vulgar manipulación de los hechos que se insista en esa tesis lo que existe fue unos espirales de violencia en las calles de los cuales participaron un sinnúmero de actores del cual el Estado fue el principal actor violento en las calles quien impuso la lógica de la violencia quien acometió violentamente la manifestación fue el Estado y fue la fuerza pública por supuesto que esto generó respuestas en la población generó respuestas en otros actores que también en un momento estuvieron en las calles ahí hubo una conjunción de jóvenes de líderes de procesos de familias de sectores sociales de organizaciones comunitarias de actores que están en la ilegalidad que participaron en un momento de estos ciclos de violencia me refiero a actores del crimen organizado que participaron también en un momento dado de estos hechos y el desenlace de esa combustión fue efectivamente hechos como los de patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez ahora bien tampoco tiene la Fiscalía General de la Nación una sola prueba contundente concluyente que permita señalar que los jóvenes de la primera línea son responsables de los hechos de hecho ya que tú lo preguntas por ese tema Laura la teoría de la defensa la teoría de la defensa que me permito plantearla públicamente en este momento en el tema de que estamos próximos a ese momento procesal que es el juicio de estos jóvenes la teoría de la defensa es que por el contrario los jóvenes de la primera línea en el caso del 3 de junio en el paso del aguante fueron las únicas voces que se levantaron para intentar salvar la vida del patrullero es decir la teoría de la defensa y lo demostraremos en juicio con pruebas suficientes es que precisamente fue esta primera línea la que intentó en el momento preciso salvar la vida del patrullero Carlos Andrés Rincón Martínez no fue posible hacerlo por la vorágine de acontecimientos que en términos jurídicos decimos los abogados se hicieron insuperables para estos jóvenes para este liderazgo si se quiere juvenil primera línea paso del aguante no fue posible salvar la vida del patrullero pero fue la única voz que intentó en ese momento preservar la vida de este digamos policial por supuesto muere violenta y trágicamente y lo que está haciendo María Fernanda Cabal es una provocación a leve más pero muestra otra cosa oyentes del canal 2 y también muestra la intencionalidad de llegarle a la sensibilidad profunda de la fuerza pública y convocarla desde un planteamiento de extrema derecha un planteamiento reaccionario convocar los sentimientos más básicos de la fuerza pública y de la policía en función de una salida y un liderazgo de derechas que por supuesto tiene un tufillo golpista también ahí en un momento dado es decir de alguna manera se está apelando a sentimientos muy primarios para generar una respuesta también emocional en fuerza pública que permita sacarlos en función de lo que podría ser una salida derecha a la crisis bueno yo quiero leer un párrafo de quien era Carlos Andrés el patrullero que fue asesinado el 3 de junio tenía 33 años se crió en el norte del departamento de Caldas en el corregimiento del arma amaba el campo la música y a su familia había recibido tres condecoraciones por servicios distinguidos el día de su asesinato estaba descansando es incierto porque estaba en el lugar de los hechos lo que es una verdad innegable es que nadie merece morir por la carrera o por la lucha que escogió Matías su hijo aún espera que entra por la puerta su madre y su esposa esperan justicia y el país que la fiscalía logre la verdad en este caso y en la muerte de otros policías y los más de 80 jóvenes asesinados durante las protestas por manos de quien tenían que protegerlos los jóvenes que están siendo acusados de homicidio del asesinato del patrullero hay una joven que se llama Carolina Cuero que es una madre soltera no pasa los 25 años hay un joven que es entrenador hincha del Deportivo Cali otro joven que también es padre de familia y que en estos momentos quedaron en vencimiento de términos hace varios meses quedaron en libertad bajo vencimiento de términos solo hay un joven que aún permanece preso privado de la libertad bueno pasemos a otro tema el presidente pidió al ministerio de cultura que el monumento sea declarado patrimonio de Cali como se lee esto y como se leen las declaraciones del alcalde de Eder porque el alcalde de Eder desde que inició campaña viene con la frase vamos a conciliar vamos a conciliar no sé que hay que conciliar cuando los sectores populares han defendido ese monumento con su vida y allí se hacen varias manifestaciones artísticas y es un espacio democrático por demás me parece que fue suficiente profunda con una tremenda carga de realidad la sustentación que hizo el presidente Petro de la validez que tendría que eso fuera elevado a monumento nacional monumento histórico y efectivamente lo que hay de fondo es que quienes tienen estas intencionalidades desde la de Eder de sí pero no o desde el el pistolero loco es el ese señor que está el concejalillo como le dijo presidente Petro es una es una lógica mundial de borrar la historia de desconocer lo que ha pasado sobre todo la de los sectores en resistencia yo creo que Petro fue muy muy preciso y muy puntual en por qué se justificaba que yo fuera destruir ese monumento quienes creen que falsamente van a destruir la historia van a acabar con los recuerdos no todo lo contrario y la validez de mantenerlo es porque efectivamente da cuenta de un hecho histórico en el mundo en América Latina en Colombia en el presente siglo de una juventud como decía ahora Alberto Moreno que decidió fatigar algún día decir no nos mamamos más esto no nos aguantamos la patanería del inútil Iván Duque en fin entonces yo sí creo que hay una validez y ojalá este gobierno del cambio tome la decisión de que se pase de esa gran sustentación filosófica teórica que hizo Petro en Tarima a la decisión de que es un monumento histórico y se le asignen recursos y condiciones para su mantenimiento para su preservación y de una vez ir dejando claro que quien atente contra él pues se somete al que atente contra cualquier monumento histórico de este país Alberto Moreno sus conclusiones que le espera al país después de las declaraciones del presidente Petro va a estar más polarizado dos cosas voy a plantear la primera es que a ver la burguesía esta descompuesta narco se la jugó con colocar a este señor Andrés como concejal financiado lo aprobado como fue financiada su campaña y era propinarle una derrota y disminuir la legitimidad que tenía lo que fue el 28 a mí me parece que es clave tener claro eso lo segundo es que el hecho de que planteó Petro de defender el monumento es legitimar la lucha que se dio porque a él se le debe también a ellos a los jóvenes a los que pendieron esa pelea que fue una de las peleas más grandes que se ha dado en América Latina no es solamente aquí no solamente en este país es a nivel mundial lo que se vivió o sea es clave eso porque le dio una validez distinta a la que han intencionado los sectores de la extrema derecha de ilegitimarla y propinarle la derrota como lo quisieron hacer con este concejal a mí me parece que es clave eso lo otro hermano hay una incertidumbre de todas maneras porque hasta ahora se empieza a reelaborar un programa y está planteado desde la posición que tiene Petro ahí Petro deja la disyuntiva de que puede ser la movilización o la constituyente o sea y la movilización usted significa que hay que hacer una pelea a fondo y hay que mover el país en términos de lo que pasó o darle continuidad a lo del 28A yo pienso que es eso Alberto bueno yo lo que siento finalmente como conclusión es que estamos en lo que yo llamaría el proceso constituyente es decir ha habido una apelación directa del presidente de la república todavía muy solo si se quiere en ese lugar al constituyente primario él lo desarrolla posteriormente el día domingo en su entrevista con el periódico El Tiempo y habla de un proceso de movilización social cabildos abiertos cabildos populares la paz como tema principal de esa agenda encuentro digamos de las realidades cotidianas en el marco de una discusión política socializar la política de alguna manera estoy tratando de ver esto por el mejor de los escenarios posibles y yo siento que si ese es el llamado yo creo que el pueblo si está en la necesidad y cuando hablo de pueblo hablo de evidentemente todo aquel sector organizado del pueblo de la población cierto que está en función de una agenda social de cambio de aceptar esa invitación y construir digamos los escenarios hay algunos que ya están consolidados en ese sentido que pueden por supuesto jugar un papel de liderazgo otros que tendrá que construirse pero es indudable que hay un proceso constituyente que finalmente como conclusión grande deja algo que planteaba ahorita la ex ministra Carolina Corcho en la declaración que dio en este mismo programa decía ella que esto definitivamente marca el final de la política como mecanismo la política convencional como mecanismo para resolver los grandes problemas de la población es decir se consolida lo que algunas veces llamábamos las situaciones objetivas ya no es el congreso ya no son las altas cortes ya no es el estado colombiano el que tenga la posibilidad de resolver los problemas de la población el presidente de alguna manera aparece diciendo este estado no les va a resolver ese problema a ustedes ni de la salud ni de la educación en cosas inclusive muy básicas no estamos hablando de un programa revolucionario ni mucho menos estamos hablando de reformas muy básicas que necesita el sistema para poder sobrevivir y que la política ha sido profundamente incapaz incluyendo un poco en el sentido de lo que aquí se ha dicho la política alternativa incapaz de producir esa reforma de producir esos consensos de producir esa confluencia de poderes como las que habla ahorita Fernando Lasalle que citaba por Carlos es decir no ha habido esa posibilidad de resolver los problemas el presidente llegó a un punto muerto con la política colombiana digo aquí ya no hay más que hacer nos vamos a otro escenario y el protagonista de ese escenario es el pueblo ahora si el pueblo está listo preparado o si este es el mejor momento del pueblo para este desafío bueno queda la duda pero lo que sí me queda claro es que esto también activó una respuesta a la extrema derecha y la extrema derecha no se va a detener en los propósitos de impedir a toda costa que el proceso constituyente se configure y en ese orden de ideas no le queda otra alternativa tampoco a los sectores populares y sociales y a los sectores progresistas y democráticos de asumir el reto porque si no se asume el reto si el presidente se queda solo jugando en la cancha del proceso constituyente si el proceso constituyente se marchita pues seguramente lo que vamos a tener es un relevo del poder en el 2026 y no le espera nada bueno al pueblo colombiano en ese escenario es decir lo que vemos es un retorno de la extrema derecha digamos al poder y yo pienso que en el fondo el presidente también está pensando en eso aunque eso sea inconfesable pero yo siento que de fondo también hay un escenario donde el presidente está diciendo el 2026 tiene que ser por la vida una salida democrática porque el retorno al poder del viejo poder digamos de la vieja sociedad de lo que acabamos de ver aquí por ejemplo expresado en la declaración de María Fernanda Cabal sería evidentemente una catástrofe una verdadera catástrofe política y lo que el presidente nos está diciendo es aún si es necesario una reelección presidencial si es necesario reformar la constitución para que Gustavo Petro sea nuevamente candidato presidencial si eso fuera necesario hacerlo por la vía que sea por la vía digamos del proceso constituyente o por una reforma que por supuesto no va a pasar en el Congreso pues habrá que intentarlo porque el costo de no intentarlo puede ser demasiado alto pero el presidente en el tiempo también dice que no se va a reelegir ¿no? es una de las declaraciones que él da yo no conozco ningún político que diga que va para unas elecciones antes de antes de que se den las elecciones profesor Carlos yo creo que hay que concluir con un llamado a la esperanza finalmente afortunadamente los las revoluciones las grandes revoluciones incluso la francesa terminaron con el absolutismo y transmitieron una cosa que empezó a llamarse soberanía popular el poder soberano ese poder popular del que hablaba Petro yo creo que estamos en mora y que efectivamente hay que salir a los barrios a construirla hay que salir a dinamizar la comprensión política la formación política creo que este canal tiene y ha venido cumpliendo con tratar de jereas pedagogías pero también requiere un llamado serio a quienes forman parte del pacto histórico esa gran sombrilla que yo hago Gustavo Petro a que se asuma con responsabilidad sin egoísmo sin esa carnicería interna un desafío del 2026 lo que está en juego es que las pocas reformas que se puedan adelantar fácilmente pueden irse al traste con un resultado adverso en las próximas presidenciales entonces yo sí creo que tenemos que salir con la esperanza de construir poder popular creo que hay la obligación histórica de quienes estamos hoy con posibilidades de decir cosas para que este país siga transitando por sendas de algunas condiciones de dignidad humana bueno quiero enviar un saludo a Sonia Floffuli que se conecta desde el Facebook Gloria Labio y G.L. Trejos y Doris Álvarez Cardona quien nos dejan sus comentarios y son fiel audiencia del Canal 2 para concluir mientras la senadora María Fernanda Cabal decía que la minga era vendida asesinaban a la mayora carmelina Yule Pavi creo que la senadora María Fernanda Cabal también debería solidarizarse con el pueblo indígena que ha sido asesinado por diferentes grupos armados entre ellos también el ejército nacional no se nos pueden olvidar los falsos positivos hablemos también de la Asamblea Nacional Constituyente un proyecto que parece que no tendría salida por la vida del Congreso y del Senado y mucho menos por la Corte Suprema por otro lado quiero destacar la importancia del monumento de la resistencia que ya la han mostrado los sectores populares los sectores estudiantiles los movimientos sociales no sé por qué al alcalde Alejandro Eder no le queda claro y no tiene una posición concisa y firme tiene una posición que sólo le sirve en este momento a la clase que representa el presidente hace un llamado a la necesidad de que los movimientos sociales se unan y tejan entre ellos asimismo un llamado a la primera línea que sean un colectivo que pasen de la protesta a la propuesta una frase de representante José Alberto Tejada periodista también que estuvo en el paro nacional y a propósito de José Alberto Tejada me extrañó que el presidente no lo haya mencionado en su discurso muchos de los jóvenes que estaban en Puerto Resistencia están allí también gracias al cubrimiento de él como periodista me extrañó que los medios alternativos no los dejaran entrar al evento y que tuvieran que quedarse desde afuera entonces los medios alternativos sirven para que vayan a me perdonan la expresión a inhalar gas cuando está el ESMAD ahí sí los medios alternativos pero cuando hay estos estos eventos y estos espacios políticos los medios alternativos no sirven también me faltó que Ronaldo Quintero mencionara a quien llamaban el papá de la primera línea José Alberto Tejada para finalizar escuchábamos a Carolina Corcho la exministra de Salud y además doctora quien decía no se ha podido pactar con la clase privilegiada por decirlo de alguna manera no se ha podido pactar con el Senado se pactó con la Cámara de Representantes y estos acuerdos tal parece no los respetaron desde el Senado el presidente está reunido con un grupo de senadores en estos momentos esperemos que se pueda rescatar la reforma a la salud mi nombre es Laura Cruz muchas gracias a las personas que se conectaron a Priradio a todos nuestros invitados y al equipo del canal 2 el canal de nuestra gente de la salud de la salud Gracias por ver el video.